Hoy vamos a descubrir por qué los catarís huelen como huelen. Y no me refiero a que huelan mal, a veces, como todos. Pero tienen un olor específico, es como amaderado, dulzoso. Entonces estuve preguntando de catarí en catarillo, ¿qué explosión usan o por qué huelen así? Pero hay un árbol que saca una resina y después de ser infectado por un hongo, después de como 25 años, sale una cosa como tipo el quit la coche, digamos. Y con eso se hace este perfume que se llama Oath, que en realidad significa madera. Entonces, ¿qué les parece si vamos a oler? Y les cuento. Vamos a esta que se ve. Very nice. ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy haciendo este fuego, el fuego, terminado, y luego voy a poner el hongo, este hongo, este fuego. Ah, ok. Los árabes, la gente, la gente, me gusta este árbol. Es muy caro, todo es caro. Ahmed nos está contando que está calentando esto para que podamos oler un poco del oud, pero este es del árbol natural y como se está extinguiendo este árbol, es muy caro comprar la madera natural. ¿Cuánto? Este es 60,000. Real. Un kilo de oud, este que es filipino, que es natural, 300,000 pesos, que son 60,000 reales. Huele exquisito. Este es el verdadero oud. Real oud. Real oud, yeah. Este es para ti, también puedes usar tus tiendas. Ok. Estas tiendas huele como dos días, tres días de estén. Con razón huelen así, porque abajo de la túnica se ponen esto como incienso, se llega todo el olor y dura hasta tres días el olor del oud natural. Wow, me encanta. A ver, vamos a seguir descubriendo perfumes. ¿Sabes cómo los catarines son diferentes? Mucho diferente es que cada vez usan hud. Hud, tienen perfumes y el olor. ¿Ot? Yeah. ¿Todos usan hud? Sí, el más hud. Sí, todos usan en 24 horas, 48 horas. Salimos ya de algunas tiendas de perfumes que ahorita nos vieron y estamos buscando las especias para oler las especias y saber qué tipo de madera es el uff with perfumes. Ok. Es la resina del árbol, lo que sale del árbol y se siente, está pegajoso. Bueno, y en conclusión nos damos cuenta que Catar y muchos países árabes son más allá de los clichés de los que los tenemos tan catalogados y de lo poco que conocemos también. Nos damos cuenta que incluso en los pequeños detalles como el olor marcan la diferencia. Yo les llevo un poco de ese olor hasta México. Yo soy Paulina Greenham y esto es Catarsis. Catarsis 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 Catarsis